Primero de la Gato, ahora sueño 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 De la Gola Primero de la Gato Sueño de Luka, primero de la Gato Fuerte de la Gato, suerte de la Gato Suerte de la Gato, suerte de la Gato Ahí camina Ahí quiere ver, acá está bien Ahí está Sueño de Luka, primero de la Gato A la chica le hicieron click En eso se calificó Estética Inquipos de baile En eso se calificó aquí 100.000 dólares de efectivo Y un pasaje ir y vuelta a la lámpara A pie, pero A pie Por segundo abrazo A pie Para poco recuerdo Que te regalen una música A tu caldo Que dices, amigo Que nos regalen una música el Grupo de Amedores Que nos regalen una música Lo escucho ¡Las hago cantar! A pares, venga A la chica Si nos regalen una música, ¿ok? Para que el público se vea los satisfechos ¡Vamos! 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 ¡Vamos!